¿Y en qué consiste el trabajo de remozamiento del Hospital de la Mujer, doctora Evangelina Rodríguez? Y todo esto para fortalecer la calidad de los servicios públicos materno infantil. Este hospital se sometió a un proyecto de reparación, adecuación y remozamiento por el Servicio Nacional de Salud, tanto a nivel de infraestructura como de potencia eléctrica. Más de 92 millones de pesos en equipamiento. Y el remozado centro va a descongestionar otros centros maternos, como cuáles, por ejemplo, el San Lorenzo de los Minas, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Reinaldo Almanza. Este hospital ha sido remozado en sus seis niveles y sótano. Ahora cuenta con 30 consultorios, cuatro módulos odontológicos, área de vacuna, laboratorio, banco de sangre, farmacia, dos áreas de sonografía, ecocardiograma, rayos X, mamografía, densitómetro y salas de espera. Además, fue renovada su emergencia, que ahora tiene cuatro camas de observación, un quirófano de emergencia, triaje y área de medicación. Además, fue habilitado con 48 camas de internamiento, unidad de salud mental, con seis camas de internamiento, cuatro quirófanos, tres salas de parto, seis camas de recuperación, siete camas de preparación, unidad de cuidados intensivos, con cuatro camas, esterilización, área de terapia de parto y siete estaciones de enfermería. El hospital cuenta también con la unidad de neonatología, con trece cunas, unidad de cuidados intensivos neonatal, con catorce cunas, y área de mamá canguro. A igual, se han remozado las áreas administrativas, la capilla, residencias médicas, biblioteca, cocina, lavandería, morgue, y se instalaron cuatro ascensores nuevos. Una gran obra, nos alegramos mucho, porque rinde un servicio vital. Con relación al nombre que lleva este hospital, señores, yo escuchaba más temprano a María Elena, yo pienso que nosotros tenemos una deuda como sociedad con esta figura, Evangelina Rodríguez. La primera médico ginecobstetra del país, la primera médico mujer graduada, pero la primera mujer que empezó a hablar aquí de planificación de la familia. A principios de siglo. Del siglo pasado. Planificación de la familia, abordaje, prevención de enfermedades venéreas, nivelación de, ¿cómo se llama? Las que ayudaban a París, que están en los campos. Las comadronas, comadronas. Con ella comenzó el fin de las comadronas en República Dominicana. Ella era quien le daba el carácter médico de nivelación a las comadronas para que pudieran abordar un parto. Esa mujer tiene un valor incalculable. La planificación de la mujer en términos sexuales, todavía lo que planteaba Evangelina Rodríguez hace 100 años, todavía nosotros no lo hemos conseguido como umbrales de salud reproductivo. La educación sexual en las escuelas eran los temas de esta mujer increíble que fue perseguida por la tiranía de Trujillo y que por eso este hospital, por todos los aportes que ella le hizo a la salud reproductiva, a los derechos reproductivos de la mujer, este hospital lleva su nombre. El doctor Fernando Sánchez, el esposo de la ex ministra de salud. El doctor Fernando Sánchez Martínez. Sí, tiene un libro sobre las mujeres en la historia de la medicina del país y tiene un capítulo que le dedica a ella. Una superhéroe, una heroína, lo que sea, ¿no? Vamos a tomar llamada, vamos a colocar los teléfonos y vamos a tomar llamada antes de irnos. Adelante. 540, 1065, 1833, 610, 1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Vamos a ver, un saludo para María, María Gómez. Mi amiga María Gómez. Sí, sí. Agradeciendo muchísimo. Siempre disponible para dar las informaciones que uno necesita. Es una estrella. Así es. Una gran profesional. Yo decía María. Yo decía. Buenas tardes. Bueno, ya casi buenas tardes. Siempre bella. Bueno, estamos desde la mañana compartiendo aquí con todos ustedes. Ay, sí, sí. Un placer para nosotros, para el Servicio Nacional de Salud. En homenaje también a la doctora Evangelina Rodríguez de Peroso. En Yuma, en Higüey, tenemos otro hospital que lleva el mismo nombre. Ella nació allá. Sí. Sí. Así es. Así es. Aparentemente ejerció mucho tiempo en San Pedro de Macorís y de ahí la confusión de la gente. Pero su lugar de nacimiento, San Rafael del... Sí. Pero gracias a Dios que tiene un reconocimiento porque hay dos importantes centros como este que se inaugura, se reinaugura hoy. Sí. Que le hace homenaje. Cuando el PLD, y la confusión de la PLD de verdad, tenía un comité intermedio. El comité intermedio madre de San Pedro de Macorís, el más importante. El presidente en este momento está haciendo el recorrido por las instalaciones del hospital. Parece que ya está próximo a marcharse después de haber participado en el acto de inauguración de remosamiento de este hospital. Con más de 523 millones de pesos invertidos en este remosamiento de este hospital, estamos en el Servicio Nacional de Salud, muy concentrado en fortalecer la calidad de los servicios materno-infantiles. También pediátrico en el hospital Simón Strider. Próximamente será convertido en un hospital pediátrico para toda la región sur del país. Eso es en Azoa. Bueno. Bueno, pues vamos a tomar llamada. Vamos a tomar llamada. Adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días, Luis Luzones. Le habla Jessica de Santo Domingo. Jessica de Santo Domingo. Sí. Sobre el tema del debate. Este debate que participará nuestro señor presidente me parece muy bien, ya que el presidente Luis Cabinader le gusta la democracia. Y yo sé que él va a ganar porque es el mejor. Qué bueno. Los debates no son para ganar o perder. Los debates son para expresar ideas de lo que uno pretende hacer en caso de llegar a una posición. Nadie gana, nadie pierde. Unos se desarrollan mejor que otros. Qué bueno. El gran ganador del debate es el votante. En la medida que más información tiene el ciudadano, está en mejores condiciones para ejercer un voto consciente. Y ganamos todos. El gran ganador. Qué bueno. Es así. Buenos días. Adelante. La próxima llamada. Buenos días. Buen día. Santiago. Adelante. Yo tengo una preocupación por el teleférico. ¿Qué pasó? Dígala. Es que no puede ser que en tres kilómetros hayan tres paradas. Y la próxima parada es la cuarta. Como a cuatro kilómetros. ¿Cómo fue? Que hayan tres. Que en tres kilómetros hay cuantas. Tres kilómetros hay tres paradas. Dice él. ¿En la cuarta? Tú vas a coger el teleférico para que lo se encuentre solamente. Bueno. ¿Tiene sentido? Bueno. Yo no entiendo. Usted es usuario. Ya veremos con el funcionamiento. A mí me parece. A mí me parece que. Yo le quería preguntar si él fue. Si ha sido usuario. Si ya lo probó. Porque me parece eso como una crítica. El uso. Dirá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. No tiene cosas. Adelante. De la Vallecaiga, del Distrito Nacional. Sí. De la Vallecaiga, del Distrito Nacional. De la Vallecaiga, del Distrito Nacional. Sí. Que sí se puede. Y él allí dirá todo lo que él ha prometido. Bien. Se fue esa. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días. Desde San Felipe Villamella. Miguel. Adelante. Adelante. Le escuchamos. Adelante. Sí. Es para agradecerle al Ministro de Obras Públicas por intervención aquí a San Felipe Villamella. Por estarle con la San Felipe. Ya que esa calle estaba totalmente sin desastre. Y el Ministro de Obras Públicas la ha intervenido y estaban resolviendo, arreglando toda la calle. Una. Una. De línea ascensión. Esta área. De línea ascensión. Haciendo su. Sin mucha bulla. Sin mucha. Sí. Haciendo el trabajo que hay que hacer. Ha faltado como nunca antes. Así mismo. Aquí ningún. Él está con nosotros mañana. Y está con un mil porcentes de nuestro mago. Bueno, pues gracias, gracias. Gracias. Buenos días. Mañana está con nosotros el ingeniero del INE. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Martín de Pozo. Buenos días a todos en cabina. Juan Rodríguez te habla. Adelante. Escuchamos. Martín de Pozo. Quiero decirte algo del debate. Creo que lo del presidente es algo histórico. Esto le demuestra a las personas que el presidente es un hombre democrático. Y que va, a pesar de los números que tienen todas las encuestas, va a demostrar y a ir a debatir con la oposición. Creo que eso lo engrandece. De verdad que sí. Bien, pues gracias a ti. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes de la mañana. ¿Cómo están ustedes? Bien. Adelante. Martín de Pozo. Sí. Te hablo, Antonio. Mira, yo te quiero comentar algo. La oposición ha estado afonando con un debate presidencial. Ellos pensaban como que el presidente Luis Abinader se iba a negar. Porque los presidenciales anteriores, ninguno quisieron asistir. Pero el presidente Luis Abinader sigue efectuando el cambio. Y eso hay que reconocerlo. Vamos a ver ahora cómo se dé ese debate en el ángel con el presidente Luis Abinader. Bueno, pues gracias. Y respeto para el presidente. Gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Le voy a dar las gracias a los médicos que trajeron la calidad y le dieron luz a José la luz. Cuando él, de una manera, él, hablando de manera salvaje, decía que era un solo ajismo, que la mujer saliera, como es lo normal, como es lo que debe ser. Y se le aclaró, lo bien para la criatura, como bien para la mujer. No es una antinatura, lo que está una mujer es para. Bueno, lo primero es que la mujer ya no pare, la hembra es la que pare, la mujer da luz. El concepto de mujer es un concepto sociológico que se crea a partir del bipedismo. Antes del bipedismo, lo que existían eran hembras, no mujeres, porque con el bipedismo la mujer se convierte en madre, se sacrifica. Y te voy a decir algo, el nacimiento, o sea, después del cierre del canal de parto, que no siempre ha sido así, por eso no podemos decir que eso siempre ha sido así, no siempre ha sido así, es el acto, uno de los actos más violentos de los mamíferos, el nacimiento. Inclusive, los expertos no entienden cómo la naturaleza se organizó cerrando el canal de parto, para priorizar el cerebro es la única explicación. Una de las acciones más violentas de los mamíferos, sobre todo en la medida que avanza más en la evolución, es dar a luz. Por eso hay opiniones que... Pero que en más alegría se traduce para la mujer. Óyeme, la luz, la luz, hay una, y yo te lo digo por vivencia, no porque lo he estudiado exclusivamente, lo he estudiado y lo he vivido. Hay un programa de preparación al parto, donde te enseñan con determinada respiración, poder superar esa situación, que le diría Mechi, Jaques, que es una experta en eso, que no es dolor, es algo picantico. O sea, son sensaciones que se pueden superar. No, no es así. Bueno, señores, muchas gracias, muchas gracias. Aquí está, pues, esta maternidad, que bueno, rebosada para el uso, digamos, de las parturientas nacionales, sobre todo, porque... No, 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 de las dos. Las nacionales. Toda la mujer tiene que decir... Nacionales, 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 nacionales. Gracias, María, por su ayuda. No se la dan gratis. No se la dan gratis. Yo no sé de la deuda. No se la dan gratis. No se la dan gratis. No se la dan gratis. No se la dan gratis, hay que atender. Claro, no se la dan gratis, en ninguna parte. Bueno, señores, pues, muchas gracias. Muchas gracias. España tiene otro sistema, sí, tiene otro sistema realmente distinto, pero también es un sistema que es de los mejores del mundo. Está en todo el top 10 del mundo, el sistema sanitario del país. Es de los mejores del mundo. Es de todo el top 10 del mundo. Pero su sustentabilidad está en veremos. Cómo está el estado ahora mismo para yo también. Cam y fuera.